Alcalde John Jairo Manrique del municipio de Bejorra, alcalde, ¿qué balance puede hacer de esta, digamos, de lo que fueron los primeros acuerdos que se firmaron en 2012 con la gobernación de Antioquia? El balance es muy positivo porque se conoce de primera mano el plan de acción de la gobernación de Antioquia. Sabemos cada secretaría qué actividades y qué programas y proyectos tiene para este año y también en qué municipios se van a aplicar. Nosotros tenemos la oportunidad de priorizar y también de presentarle a la gobernación de Antioquia algunas necesidades particulares de nuestro municipio. El balance me parece muy positivo. Los acuerdos del año pasado, que también hubo acuerdos un poco tarde, se han venido cumpliendo. Y de la misma manera, pues, tenemos toda la esperanza, o mejor dicho, toda la confianza de que los acuerdos que hoy estamos firmando también se van a cumplir en el tiempo acordado. ¿Cuáles fueron, digamos, las prioridades con las que llegó en nombre de su municipio a esta firma de acuerdos de 2013? Nosotros tenemos una apuesta muy grande en materia de vías, tanto la red secundaria, que es a cargo del departamento, como la red terciaria, que es a cargo del municipio. Hemos recibido de parte de la gobernación mucho apoyo para la red terciaria también. Ellos el compromiso lo tienen con sus vías secundarias y nos están apoyando a nosotros con las vías terciarias. ¿Qué opinión tiene de los acuerdos públicos? Los acuerdos públicos me parecen que son un mecanismo muy importante, muy participativo y que es un instrumento para mejorar la dinámica y la sinergia que tiene que haber entre la gobernación y las distintas alcaldías. Finalmente, ¿qué está haciendo Abejorral para ser el más educado? Para ser el más educado, hombre, nosotros creemos que para ser el más educado se necesitan unas buenas vías de acceso para que haya desarrollo económico. Y cuando hay desarrollo económico, pues también hay apoyo y más posibilidades para la educación.